¡Suscríbete al canal! De tu vida Sabes tú que sé Que tú estás Convencida Parte Doña Socorro Castro Alba Madre de la actriz Verónica Castro Socorro se despide a los 85 años de edad En un hospital de la Ciudad de México Tras su partida Muchos de sus seguidores Y cercanos a la familia recuerdan A esta gran mujer Y una viral foto Filtrada dejaría en evidencia La gran belleza de la madre De Verónica Durante sus años dorados de juventud Mostrando más que claro De dónde la familia Habría heredado la belleza Que los colocaría como una De las familias con más seguidores De todo el entretenimiento mexicano Así como una serie de anécdotas Y revelaciones Que darían a conocer La gran mujer que era Doña Socorro Y por qué toda la familia Incluyendo su nieto Cristian Castro Le tenían tanto cariño y aprecio Pero Veamos algunos otros detalles La mañana de este sábado Se dio a conocer la partida De Doña Socorro Castro Alba Madre de Verónica Castro Quien se despide a los 85 años de edad En la Ciudad de México Varios medios de comunicación Han dado sus condolencias A la Vero Y al productor José Alberto el Güero Castro Así como a los famosos nietos De Doña Soco Como le decían de cariño Pero ¿Quién era Socorro Castro Alba? Ella Madre de tres hijos Verónica José Alberto Y Beatriz Nunca tuvo una vida ostentosa pues Vivía en un humilde hogar En la Ciudad de México Coco Como le decían de cariño a sus hijos Era secretaria En la Secretaría De Recursos Hidráulicos Mientras que su pareja Y padre De sus cuatro hijos Trabajaba En altos hornos De México Años después El padre De Verónica Castro Los abandonó Por lo que La situación económica Se puso Más difícil Y fue a la actriz Quien le tocó cargar Ese peso Y responsabilidad De cuidar De sus hermanos Pues Ella es la mayor Gracias al talento Y belleza De Verónica Castro Estudió actuación Y consiguió Sus primeros trabajos Como actriz Se sabe que Doña Socorro También quiso ser actriz En su juventud Pero no tuvo La misma fortuna Que su hija Pues Las circunstancias Fueron distintas Doña Socorro Siempre apoyó A sus hijos Y fue El pilar Más importante En la vida De ellos Y es por eso Que cuando Verónica Castro Tuvo la oportunidad De devolverle Todo lo que hizo Por ella No lo dudó Ni un segundo Pues la conductora De Big Brother Le regaló Salones de belleza Que ella misma Administraba Cuéntanos tú ¿Qué piensas? No olvides Darle like Activar la campanita Y suscribirte Al canal